No podemos hablar de un solo requerimiento, ya que los mercados son variados en el mundo, pero sí podemos hablar de una tendencia. Nuestra empresa tiene diversos destinos y podemos hablar de que el glifosato es uno de los requerimientos que la mayoría de los mercados está estando muy pendiente y con límites claros, en este caso 50 ppb. Después, para antibióticos más o menos hay una concordancia entre los diversos mercados del mundo y también podemos decir lo mismo acerca de la adulteración de la miel. O sea, los métodos que se utilizan para la detección son más o menos diferentes con algunas pequeñas variantes, depende de los destinos. Bueno, algunos quizás de los factores que juegan en contra de la calidad puede ser amitraz. Por ahí, nosotros que escuchábamos tu charla, es la primera vez que sentimos hablar de ello. Quienes están relacionados a la apicultura seguramente no. Pero para quienes nos conozcan, contanos básicamente en qué consiste el mismo. Bueno, el amitraz es un pesticida, está catalogado bajo ese nombre, que se utiliza mucho en la apicultura contra restar los efectos de la barroa. ¿Qué sucede con el amitraz? En el tiempo, hablando siempre de las mieles que trabajamos nosotros en nuestra empresa, desde el año 2018 ahora tenemos una estadística, se van viendo niveles cada vez un poquito, se va viendo la presencia y cada vez niveles un poquito más altos. Si bien todavía están debajo de los niveles, hay un límite máximo residual para este contaminante, estamos muy lejos todavía de eso, pero es preocupante que la tendencia sea en alza, la presencia de este recibo, y que, como bien hablaba Rudiger hoy, y Javier también, hay otros medicamentos que pueden suplir su efecto de una manera muy buena y que no están dentro de los contaminantes que se buscan en la miel. O sea, es solamente un motivo, digamos, solamente una necesidad de capacitar a la gente y decirle y explicarle que hay, en este caso, el ácido oxálico que se utiliza con buenos resultados y que no tiene ningún problema para después encontrar residuos en la miel. Mencionabas vos como una de las principales problemáticas en cuanto a calidad de miel, la adulteración, básicamente, de la misma. ¿Cómo es que se da? ¿Cómo es que se llega a adulterar una miel? La adulteración de la miel en diversos lugares del mundo es distinta. Una cosa es hablar de adulteración de miel en China, donde se puede decir que los adulteradores son profesionales, y otra cosa es en Argentina, en donde por ahí es más fácil detectar la presencia de adulterantes en miel. ¿Qué pasa en nuestra experiencia? Se ve que la presencia de adulterantes en la miel real viene por una mala alimentación de la colmena en los tiempos en donde no hay floración. Por ahí esa alimentación se da con mayor tiempo del debido o en mayor cantidad, y después aparecen restos de estos alimentos, que generalmente son los jarabes de glucosa, de fructosa, en la miel. Son pequeñas porciones de adulterantes que aparecen, pero que pueden echar a perder un negocio. Si bien yo hoy me referí a otra cosa que, gracias a Dios, nos tocó un poco de costado y que ya se está resolviendo, que es la presencia de, en principio, una miel adulterada, pero que después se logró verificar que esa adulteración, entre comillas, era de la propia naturaleza, era como un desajuste que se produjo a partir del sorgo colorado y de los pulgones, y que por un canal natural llegó esa presencia de azúcares del sorgo adentro de la miel, y en principio se dijo que esta miel es adulterada, lo cual provocó tiempos y gastos de dinero, y insumos de horas, y dolores de cabeza de muchas personas en el sector, pero finalmente, felizmente, se logró decir, bueno, acá la presencia no es una práctica delictiva del apicultor, sino es algo que se nos escapó de la naturaleza, que no lo teníamos hasta el momento. Pablo, y otro de los factores que por ahí es común de escuchar qué hacen a la calidad de miel también, es el que se refiere a los envases. Básicamente, ¿cuál es la problemática que ustedes ven al respecto? Básicamente, hay muchos envases reciclados en el tiempo actual que no cumplen con las características básicas del envase. Podemos hablar de pesos, taras obligatorias que debe tener un envase, y que hablan un poco de la fortaleza, o sea, un peso mínimo de un envase, entre otras cosas, habla de la fortaleza de ese envase para contener hasta 300 kilos de miel, y si esa chapa no tiene la espesor adecuado, una de las características es que pesa muy poquito y que se pueda abollar con mucha mayor facilidad, o que no tenga resistencia, que nos hallamos con pérdida de miel en los transportes, desde aquí hasta Buenos Aires, desde el puerto de Buenos Aires hasta el exterior. Así que, digamos, el consejo desde el punto de vista, desde el exportador, es que siempre se trabaje sobre envases nuevos. Lo que pasa es que, bueno, ahí entramos en la guerra entre el negocio, el bolsillo del apicultor, que tiene que gastar lo menos posible para que su negocio le rinda, que hoy estamos en un lugar complicado, y que el producto llegue allá. Es como que haría falta una política más eficaz a nivel país para que reglamente y no dé lugar a que haya opciones de este tipo, decir, bueno, gasto unos pesitos menos acá y el problema económico lo tiro allá en el puerto, porque después es como una cadena la apicultura, termina pagándose siempre el apicultor, el último. Bueno,